Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este que le habla es Mr. Lace, gracias por estar aquí en mi canal. Tenemos grandes informaciones sobre Fury y Wilder, que quizás va a haber una tercera pelea. Tenemos algunas cositas con las lesiones de la NBA y el inicio de las grandes ligas, aparte de otra lesión que no le va a caer muy bien a la Real Madrid. Así que gracias a todos los que ya están viendo el video, acuérdate de suscribirte, infórmate aquí en el canal de Mr. Answer. Y rápidamente vamos a hablar de Kyrie Irving, que en este momento, o mejor dicho, en la noche o en la tarde de ayer fue operado del hombro y se va a perder lo que resta de temporada. Algo, ¿verdad? Que podemos decir que... Y dinero invertido en dos jugadores que Irving empezó jugando, seleccionó muchos partidos. Ahora no va a terminar la temporada cuando el equipo está de lleno en los play-offs, la séptima posición. Kevin Durant pues siempre fue un riesgo, pero tú tomas un riesgo con un jugador como Kevin Durant, yo también lo haría, aunque ahora con Irving y Durant, o sea, el proyecto es para que los tengas a los dos, a los play-offs del año que viene, que tengan una buena temporada, que se posicionen en los top. Ahora hay que ver la duda de Kyrie Irving, una lesión en el hombro, sabemos que él también de las piernas estaba lesionado cuando jugaba en Criblan, así que es un dinero que ahora mismo no se sabe si va a pagar el dividendo para el equipo de los Brooklyn Nets, lo que sabemos también es que ellos están en la séptima posición con 26-29, creo, creo que les va a dar, les va a dar para entrar a los play-offs o para mantenerse en esa séptima, creo que bajarán a la octava, porque ahora Orlando está a tres juegos, puede que los alcance, pero creo que les va a dar sin Irving para posicionarse en la séptima, octava posición, está en la séptima ahora a dos juegos de Orlando, que está en la octava, y el otro que le sigue es Washington, que está aproximadamente cinco juegos y medio, y Washington está a tres de Orlando, así que más o menos la cosa está encarrilada con todo y eso, que Kyrie Irving no va a estar en lo que haría esta temporada. O sea, no sé si soy yo, pero Dick Whitty, vi un partido de Dick Whitty, y para mí que lleva el partido mejor que Irving, no es mejor que Irving, porque la gente, o sea, Irving tiene un clutch, un séptimo juego, o sea, Irving es otra cosa, Irving tiene números, te pueden dar 50, ahora con las lesiones hay que ver, porque las lesiones aguantan las carreras de los balancelistas, lo hemos visto en el trayecto de la historia de la NBA, ahora mismo Joel Embiid no es el mismo, o sea, ha pasado muchas cosas, que ya mismo vamos a hablar de los Cíceres de Filadelfia, así que interesante lo que puede hacer Washington de cara a tratar de coger a Orlando o a Brooklyn Nets, sabiendo que no nos van a contar con Kyrie Irving, así que vamos a ver qué pasa de cara a lo que viene para los Brooklyn Nets, ya que Kyrie Irving, Kevin Durant, que sabemos que no iba a jugar toda la temporada, no van a estar, hablando de Giannis Antetoponcu, Giannis Antetoponcu es de estos jugadores que probablemente repitan el back to back, Giannis está en una lista bien privilegiada de jugadores que están premiando una temporada, 30 puntos, 13 rebotes o más, pero lo importante es las 5 asistencias que hacen por partido, Giannis es el primero ahora mismo, con 30 puntos, 13 rebotes y 5 asistencias, seguido Will Chamberlain, que también lo hizo en el 65 y 66, con 33 puntos, 24 rebotes y 5.2 asistencias, le sigue Irving Baylor con 34, 19 y 5.1 asistencias, Karim Aldujabal, Will Chamberlain, Baylor, Dravet, Aldujabal, Baylor, o sea, el 10 es el único que cambia y el 11, que es un Shaquille O'Neal, con 29 puntos, 13 rebotes y 3.8 asistencias, o sea, Giannis teniendo unos números de escándalo, demostrando, yo pensaba que LeBron, al entrar a los Lakers, el primero o segundo en la posición, estas cosas, iba a tener muchos votos para el MVP, que los va a tener porque es el segundo ahora mismo, pero, lo que yo no contaba era que Harden no iba a tener la misma temporada, en punto, lo está haciendo, pero está embarazando el fit goal, no se ve bien Harden en la ofensiva como años anteriores, y por eso, eso le va a restar un poco a la carrera por el MVP, una cosa bien interesante es que LeBron es el segundo, y no se ve como una amenaza para Giannis para quitarle el MVP, así que yo doy por hecho de que Giannis ante Toponcu va a ser el MVP back to back, una vez más como casi siempre pasa, como pasa Sting Nash, como pasó con estos jugadores como LeBron, que lo ganó 2, si no equivoco 3, después lo ganó 1, lo ganó 2 y 2, o sea, Giannis va a entregar esa lista, pero se ve tan arriba estadísticamente, y llevando un equipo como Milwaukee a mantenerse arriba, que puede hasta llevarse más de 2 MVP en un futuro, así que, hablando del mismo, 31.17 rebote y 8 asistencias, solamente en 30 minutos, lo ha volvido a hacer una vez más 8 veces esta temporada, y no es que el rival sea fácil, es que hizo 31.17 rebote y 8 asistencias contra el equipo de los Cicel, que es rival directo que se esperaba que fuera la final de la conferencia del este, y creo que esa no va a ser la final, así que tenemos jugadores con más partidos en una temporada de 30 puntos en menos de 30 minutos, Giannis 8 veces esta temporada, 19 de 2020, con 8, Stephen Curry con 7, Caballote también a Stephen Curry, Kawhi Leonard esta temporada también 5 veces lo ha hecho George Herbin, Friedman William y Pau Westard, esa es la lista de los jugadores que han podido hacer esto a través de la historia del NBA, solamente 3 de los actuales, Kawhi Leonard que tiene 5, puede quizás hacer más, Stephen Curry y obviamente Giannis Atetoponcu, Stephen Curry fue la temporada MVP del 2015-2016, así que Giannis Atetoponcu dando de qué hablar y demostrando que es el MVP, pero se ve como un MVP cómodo, porque LeBron sí, a menos que los Lakers terminen con una racha bien positiva, de cara a quedarse con ese primer lugar, y quizás a mantenerse primero en la conferencia del oeste, pues ahí la cosa puede apretar un poco, pero el tercer es Kawhi Leonard y no lo veo, una amenaza para Giannis Atetoponcu, al principio de temporada fue Luka Donchi, pero sabemos las lesiones que ha tenido Luka en esta mitad de temporada, otra noticia por aquí también, LeBron le dice a Gian Moran estas palabras y lo cito, lo que necesite dentro y fuera, LeBron le hizo saber a Gian que estaba apoyándolo, así que LeBron reclutando como siempre, de alguna u otra manera, aunque sabemos que Gian Moran va a estar mucho tiempo en Memphis, aunque sabemos que algunos jugadores jóvenes han cambiado, antes de cumplir 3 o 4 años en el mismo equipo, también podemos hablar por aquí, que Derrick Jones Jr. dice que sabía que Aaron Gordon no estaba obteniendo 50 en su volcada final, porque le cortó la cabeza a Taco Bell, él cortó la cabeza a Taco para que no pudieran darle un 50, esperaba que le dieran un 48 para que pudiéramos ir de nuevo, Derrick Jones tenía una expectativa, una perspectiva diferente sobre la puntuación del concurso, de volcada, así que palabras directas, sé que ya lo salpasó, pero tenía que citar esto de Derrick Jones, para mí, se merecía, se merecían unas rondas más, para mí se merecía unas rondas más, por la simple y sencilla razón de que, el donqueo de Derrick Jones, fue bueno, fue un buen donqueo, o sea, yo no lo puedo hacer, quizás tú que estás viendo el video no lo puedas hacer, pero fue un buen donqueo, lo que sí no fue espectacular, y la proyección, o la dificultad de Aaron Gordon, con todo eso, que para mí, él no le pasó parecida, porque Taco Bell, cuando bajó las manos, se quedó hace un poco, y por eso se lo llevó, si pueden ver el video y el replay, lo pueden ver lento, o sea, darle el replay y verlo lento, Taco Bell se quedó, con las manos arriba, y por eso se lo llevó, que para mí, el de Gordon era 48, y el de Derrick Jones, podía ser hasta un 46, porque no tenía nada de dificultad, era un donqueo bonito para la foto, pero no tenía nada de dificultad, también por aquí, podemos hablar de Francisco Lindor, nuestro top 10 de los puertorriqueños, va a decir no me equivoco, está en el puesto del 1 al 22, 23 está entre esa posición, que es sumamente bueno para Javi, está bien, pero Francisco Lindor, está en el top 10, 20, 20 proyección, 35 jorrones, que más o menos, ya él ha estado rondando por ahí, 112 anotadas, 354 OPP, 885 OPS, que es lo más importante, y entiendo que el wall, va a ser 6.0, así que, con esos números, se puede meter en la pelea de MVP, con esos números, creo que no gana MVP, porque los MVP ahora, están demasiado, a otros niveles, pero creo que tiene, tiene buenas sensaciones, Francisco Lindor, si no se lesiona, y que lo puedan cambiar, o darle un más, un más, ¿cómo es? el contrato máximo, es el en español, en inglés no me salió, el contrato máximo, para, para Lindor, aunque, él se ve que, si no ganaron el tiempo que estuvo, que el equipo estuvo bueno, que visitaron, la serie final, y whatever, creo que Lindor, lo sacará ahí, y va a buscar, lo que todos esperamos, que es, que sea, un yankee, así que también, más informaciones por aquí, uy, para los del Real Madrid, que no les va a gustar mucho, Hazal, es diagnosticado, con una fractura de tobillo derecho, ¿cómo se llevarán, en su asencia, contra el Manchester City, esa es la pregunta, ok, Hazal es diagnosticado, con una fractura, en el tobillo derecho, esa es la, la información, entonces, la pregunta es, ¿qué le va a pasar ahora, contra el Manchester City, que es esta semana, que regresa a la Champions League, regresó esta semana, eh, compartido, el Borussia Dortmund, le ganaba el Paris Saint-Germain, eh, hubo otras sorpresas, no más, ah, Valencia fue goleado, por el Atalanta, así que, difícil, la situación, vamos a los boceadores, tenía por aquí, y voy a enseñar el video, si lo tengo por aquí, el video de, Fury vs Wilder, donde, boceadores, boceadores, de pesos pesados en ganar, o sea, los demás pesos, en ganar campeonato, 2005, Nicolás Valuel, 324 libras, que es el máximo, en el 2020, que fue exactamente ayer, Tyson Fury, 273, y Andy Ruiz Jr., el puertorriqueño, 2019, 268, ahí está la pelea, de Fury y Wilder, donde, eh, exactamente, el árbitro decidió, parar la pelea, fue, fue un poco confusa, porque, cuando el árbitro se metió, el último que tiró fue Wilder, como lo pueden ver, con el gancho de izquierda, ahí se estaba sacudiendo, y tiró, pero, había que hacerlo, no tenía mucho para, para Fury, creo que va a haber una tercera pelea, así que, eh, era 80 dólares, era 80 dólares, comprarla, y, y la tercera, depende como la venda a Wilder, entonces, se va, se va a vender bastante, en el país, o en el país que usted esté, porque ya Fury dio, ya Fury, eh, la primera fue empate, y él fue el que, visitó la lona, entonces, ahora, él tiró, si no me equivoco, tres veces a Wilder, entonces, o dos veces a Wilder, y, y él siempre vende, así que, para una tercera pelea, para que se venda, a expectativas mayores, tiene que ser Wilder, el que la venda, que haga, o sea, los entrenamientos, o una pelea antes de esa, y destruya a su oponente, cosas así, para que la vendan, si hace una tercera, como quiera, lo voy a ver, porque, eh, desde, ya, desde Tyson, Louis, esas peleas así, no se veían los pesos pesados bien, y, no sé si van a cruzar con Joshua, y con estos voceadores, con el gordito de México, vamos a ver, lo que pasa, pero se, se ve interesante, eh, los pesos pesados, así que, eso es un poco de la información, de lo que pasó, en estos últimos días, sobre el balcesto, el béisbol, el fútbol, hoy hay muchos partidos, ayer perdió Real Madrid, perdió 1 a 0, pero ganó, eh, Barcelona 5 a 0, si no, contra la B, no me acuerdo, contra Eibar, y obviamente Messi, con un poco el 4 goles, y Artur un gol, así que, suscríbete a mi canal, que es lo más importante, así que, gracias a todos, por estar ahí.